Bueno mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, pues mire. Ay, vamos aquí en busca de la gallinita, de la gallina roja, porque se nos ha acabado y eso no puede faltar en nuestro hogar, la suculenta y sabrosa gallinita roja. Y pues, gracias a Dios, ahora pues para ir a hacer un mandadito medio rapidol a la tiendita ligero, pues entonces nos vamos en la moto con Don Mauro. Así que nos vamos a ir en la moto allá a comprar. Ya vamos zumbaditos aquí a comprar la gallinita roja. Miren mi gente, a comprar. No, aquí vamos para la tienda, vamos a comprar. En este lugar uno puede ir a pie, si uno quiere, en bicicleta. Y pues, gracias a Dios, nosotros hoy vamos en moto. Entonces, este, vamos aquí hacia comprar frijoles. Si me han acabado los frijoles, voy a comprar frijoles. Y voy a comprar un pedajito de queso para ribbing. Que los frijoles y el quesito no me deben faltar, porque siempre, este, eso es lo más importante. Vaya, aquí vamos zumbaditos, Don Mauro, y a comprar los frijolones. Uy, tendría que ser los frijolitos, porque los frijolitos no sacan... Ay, no están tantas cosas que hacen con los frijoles, y a mí en bala no me deben de faltar. Es el platillo típico de la Dinablog, tendría que ser el platillo típico, porque es el que siempre, que siempre comemos. Ajá, ¿verdad usted? Yo pienso yo. Sí, es el platillo típico de la Dinablog 503, son los frijoles. Así que aquí vamos zumbaditos a comprar los frijolones, hacia el Ceibillo, vamos. Miren, el sol está pero espejado, mi gente. Así que miren, si usted no había comprado los frijoles, ven a comprarlos con nosotros. Ahí vamos a comprar frijolitos con usted, a comprar frijoles y queso. Pero tal vez usted me va a decir, ah, no, Dina, yo hoy me tocó comprar cebolla, verdura, todo, todo, tomate, chile, y todo eso. Tal vez una libre pollo, pero vaya, pero conmigo vino a comprar frijoles. Me gusta porque me acompañan a comprar cada cosa, comprando frijolitos. Ahí está el señor Rillo, vea, ahí está. Y aquí vamos zumbados. Gracias porque nos acompaña en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en el diario Vivir de la Dinablog 503. Y vamos zumbaditos a traer los frijoles. Y pues va Don Mauri manejando porque pues la Dinablog va platicando con ustedes. Vamos juntos mirándolos aquí, por eso. Entonces, para eso mejor lo hago yo. Y Don Mauri va en la manejada, sin desconcentrarse. Hecho, 5, jaja, tum, 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 vámonos, uy, uy, vamos, unos pequeños brinquitos, pero así lo vamos bien. Así es que vámonos y venimos rápido, porque este día cierran temprano. A la mediodía está cerrado, así es que por eso, ajá, no voy a hacer que me quede sin los frijoles. Pero ahí en otras tiendas, por ejemplo, como en el Super Selecto, no, no cierran. Pero son frijoles embolsados, como los de la USA, como los de Estados Unidos. En cambio, aquí son frijoles a granela, frijoles del saco a la olla. Y son los frijoles del saco a la olla. Vamos a ver si no me llevo los últimos. A veces uno tiene suerte que los últimos, le toca comprar los últimos del saco o del, ¿cómo se llama?, o del quintal. Pero vamos a ver, a veces no, a veces es lo primero, a veces a la mitad y a veces así toca. Pero vamos a ver ahora cómo los toca, vamos a comprar los frijolitos a donde los venden. Ajá, y ahí hay frijoles de todas clases, hay frijoles blancos, frijoles de todo color ahí. Ajá, así es que aquí vamos zumbados en la búsqueda de los frijolitos, mi gente. Así es que acompáñenos a comprar los frijoles, a comprar los frijoles en este hermoso día. Sí, sí, y vamos a en busca y pues gracias por acompañarnos. Y después más tarde toca cocerlo. El queso, sí, Maury, dije que voy por los frijoles y el queso. Son los platos típicos de la dina. El queso y los frijoles y los huevos. A huevo y arroz tenemos en la casa. Por eso ahora solo se nos ha terminado y venimos zumbados. Porque sí o sí tengo que cocer frijoles este día. Porque ya no hay, ya estoy raspando la olla, ya poquito hay. Contadito hago los frijoles y cuando uno los cuece en el día. Ay, gran perolada de nuevo. Ah, un gran lo da solón, lo da sal. Sí, lo da a la velocidad. Baja, se va calmadito, tranquilito, sin frenar y los vamos zumbadito. Ahí viene el niño de hacer sus mandados también, miren. Chiquitito y le sirven los hijos a uno. Ay, va. Aquí no hay que escurriar ni la que hable recto. No, déle recto, aunque los chorriemos de charco, démosle, démosle, zumbadito. La que hace, uy, uy. Hace resbalar los motillos. Ajá, eso, la chorriada. Ah, la curviada. Ah, la curviada, sí, la llantita, no, ya está. Siguiendo curviar mucho en los motores, está liso. Vamos, los maury, antes que tengan cerrado. Sí, está cerrado el de los, ah, no, está abierto el de los frijoles, vamos. Sí, ya, ajá, ahí está abierto, vay, vámonos. Después el queso. Después el queso, maury, lo más importante aquí con los frijoles. Y el queso, si no hayamos, pero no importa, pero los frijoles, sí, los frijoles sí hay que agarrar. Vamos a ir a comprarlo, permítanme, lo vamos a ir a comprar, mamita, ya vamos a volver en un ratito. Lo vamos a comprar los frijoles, vaya. Bueno, ya vamos zumbaditos para la casa. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Alú? Sí. ¿Qué creen? ¿Creen que no encontramos el queso? No, está cerrado. Ay, huelule. Pero esto me queda de experiencia, que este día no se encuentra queso por cajano. Esto es porque lo dejé a última hora, no, hombre. Así es, mamita, de que no hay queso. Pero lo que más importa aquí es los frijoles, puchica, no, maury. Me va a estar zaragando aquí el buche. Es que el hoyo, la calle. El hoyo. La calle está muy fea. Está muy fea el peito de calle, me hace que rebote. Bueno, pero lo más importante que yo quería encontrar eran los frijoles. Si los frijoles no puede vivir uno, olvídete. Es que uno puede comer cualquier cosa, pero si no es el poquito de frijoles, no lo llenan. Y tengo un cip... ¿Ya hay frijoles ya? Sí, gracias a Dios que los llevo, ya los voy a enseñar. Y tengo un cipote que si no hay frijoles es como que no coman. Así es que se los tengo que llevar sí o sí. Tengo que tenerle los frijolitos. Aunque sean duros, no importa, pero frijoles tienen que haber en la olla, mi gente. Así es que gracias a Dios, pues ya venimos del mandado. Uy, 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 bien rápido. Uy, uy, uy. Este, este, maury, me hace brincar con ganas usted. No, 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 no. Ajá, lo bueno, lo bueno, don Mauri, es que me trae, me trae este era el mandado. Y así yo puedo venir hablando con los angelitos y las angelitas. Pueden acompañarnos ellos en nuestra compra. Aquí les voy a enseñar, mire. Uy, agarrémoslo. Brinquemos juntos. Aquí llevo, mire, la librita de frijoles. Este lo voy a enseñar porque no, no vaya a ser que vaya bambaleando a don Mauri y me regañe toda y me diga, ay, Tina, por su culpa, me va a caer. Así es que no, mejor no, mamita. Así es que mejor es de... De tener cuidado. Así que por aquí llevo los frijoles, gracias a Dios, ya más tarde los voy a cocer. Ajá, más tarde, mamita, los voy a cocer. Así que aquí vamos bien zumbados hacia el... Hacia la casa. Venimos de allá de comprar los frijolitos. De comprar los frijolitos y aquí me lleva a don Mauri bien zumbadita. Ajá, gracias a Dios que con este voladito, con este chunchito de la moto, ligerito, uno hace los mandados, usted ligerito. Dos dólares gastó de gasolina en un mes. En un mes me gasté dos dólares de gasolina en esta motito, en esta moto. Así es de que es económica. Y para hacer mandados así rapidoles, mire, ya venimos. Vamos a hacer viajes al cepillo, a 50 centavos el viaje. A 50 centavos el viaje. Y si va una pareja, ¿cómo va a ser? ¿Va a llevar uno primero y otro después? Una persona. Ah, solo individual, personal, va a decir. Vaya. Muy bueno. Muy caro. Muy caro, 50 más, Mauri. Y se duró dos dólares la gasolina un mes. Ah, pues no, muy caro. Muy caro. ¿Puedo empezar de gratis? Ajá, empieza de gratis. Cuando haga cliente, le cobra 10 centavos la llevada al cepillo, le dice usted. Así les dice. Así es, mamita, que vamos llegando nosotros a la choza, a la casita. Ya les voy a enseñar allá cuando lleguen los frijolitos. Oye, que ya los llevamos servidos. Vaya, vamos a mirar más ratitín porque ya casi vamos llegando. Ahí van las vaquitas. Mire, ve, llevan acá. Sí, ya, ya, ya. ¿Ustedes fue fallido el queso? Sí, fue fallido. ¿No puede mandar a comprar unas dos coras de queso? Ajá, por aquí en las tiendas. Si venden coras, venden coras, 10 centavos, 25 centavos. ¿Cómo? Ajá. No, después. Después, después. Lo importante era el frijol. Vaya, aquí yo le abro a don Mauri. Espéreme. Vaya, yo le abro, le me encargo de abrirle a don Mauri. Por ahí ponga la motito en la sombra, don Mauri. Y pues, mire, bendito Dios, ya. Venimos rapidito. Gracias por acompañarnos en todas nuestras labores de la vida cotidiana de la DinaVlog 503. Sin querer, queriendo, me los llevé a comprar frijoles, oiga. Me los llevé a comprar frijoles. Era la compra, era de frijoles y queso. En llave, me lo digo. El frijoles es un huevito. Ya, arroz. Arroz. Ajá, el queso no es... Un huevo. Ajá. El queso no es tan importante, Mauri, pero el frijol, sí. El queso más caro que compro. Ajá, el queso está caro. Ajá, pero lo más... ¿Cuánto valía cuando usted estaba joven? Hace siete años. Es que yo nunca compré por libras cuando yo era joven. No, yo solo compraba por cora y por dólares, por onzas y por medias onzas. Tengo. Estamos en una casa. Vamos acá a los frijolitos, espéreme. Yo creo que hay dos libras en el envío. No, yo miré tres libras de frijoles, Mauri, ¿te qué crees? Oiga, Mauri, yo estaba allí, Mauri. Y son, mira. ¿Le probamos cuántos? Mira, ve. Estas tres libras valen cuatro noventa. Así es cierto, Mauri. No, no, no. Vale tres y algo. Sí. Tres noventa. Tres noventa, vale. Me dieron... Tres noventa, la libra. Ajá, de cinco dólares me dieron vuelto este... Uno diezmo. Entonces, vale tres noventa. Mira este frijolito. Imagínense en la olla. Miren el sol como brilla. Dios guarde usted. Una rica. O sea, mire estos muchachitos. Mira dónde se me ponen, mire. No que me estén enchufando el piso de la casa, muchachito. Váyame. Shhh. Vaya para allá. Shhh. Vaya para allá. Mira, este me reniega bien feo. Vaya, entonces, mire mamita, aquí este. Ya venimos con los frijoles. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. En todo momento ya venimos aquí con los doños frijoles, con los señores frijolones que los vamos a comer. Vaya mamita, se cuidan. Saluditos y bendiciones. Uy, no me vayas a chocar, Virginia. Cierre, Mau. Muchas gracias por todo. Se cuidan. Gracias por acompañarnos en la búsqueda de los frijoles. Vaya, no quiero plaito. Shhh. Ah, entonces, en la búsqueda de los frijoles. Íbamos por queso, pero no había ido. Entonces, esto es lo que hay y esto es lo que comeré. Vaya. 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 Vaya.